Es un reto para mí cerrar después de estas dos brillantes exposiciones, pero también me parece que de ahí puedo tomar una oportunidad para rescatar una cosa que dijo Alberto y otra cosa que dijo Miguel. De lo que dijo Alberto, yo voy a concordar con que la estabilidad debe depender de cómo se justifica el trabajo. De cómo se justifica el trabajo de parte del empleador y de cómo se justifica el trabajo de parte del trabajador también. Porque aquí vamos a recalcar durante esta exposición que la relación de trabajo tiene dos caras. No podemos hablar de una cara primero, sino hablar de la otra y toca. Toca y lo vamos a hacer. Sin embargo, las dos caras tienen responsabilidades y tienen responsabilidades todos los días y eso nos va a ayudar a entender realmente lo que es estabilidad. Yo no pertenezco a ningún gremio político totalmente, ni empresarial. Pertenezco a la academia y al libre ejercicio profesional, así que me puedo tomar las licencias que me voy a tomar y con mucho gusto. De tal manera que rescato de lo que dice Miguel, que realmente la estabilidad tiene un costo, que el dilema está en que no se quiere empleo precario, pero que al mismo tiempo las empresas y los trabajadores quieren estabilidad. ¿Y por qué es importante hablar de la estabilidad? Porque, por supuesto, se ha mirado esta propuesta, sobre todo en este foro, hacia cómo contratar, hacia cómo el contrato puede llegar a ser más flexible, hacia cómo podemos terminar la relación laboral sin que la relación laboral termine siendo rígida y ponemos rigidez como sinónimo de estabilidad. ¿Y por qué llegamos ahí? Porque esta es una discusión vieja, es una discusión que desde 1946 la OIT, por resolución requerido a los estados, que busquen que el empleo sea estable. Y como consecuencia de eso, se ha dicho que el despido, el despido conocido por nosotros como despido intempestivo, diferentes doctrinarios lo han señalado como una anomalía. ¿Y por qué una anomalía? Porque es algo que atenta contra un principio fundamental de una relación individual de trabajo, que es la estabilidad. Sin embargo, la estabilidad tiene diferentes niveles. Y para mí es importante que nosotros aterricemos acá cuál es el nivel de la estabilidad en Ecuador. El nivel de la estabilidad en Ecuador es, o pertenece al grupo de las estabilidades relativas impropias, que por excepción llegan a ser estabilidades absolutas. ¿Por qué? Porque en Ecuador histórica y generalmente no ha existido la obligación de readmisión obligatoria, que sí existe en otros países vecinos. Aquí en Ecuador todavía, como regla general, se puede despedir a cambio de una indemnización. ¿Ok? De tal manera que yo voy a hablar de esto como el derecho de desvinculación. Y voy a terminar diciendo que el derecho de desvinculación es más bien el derecho de desvincular C. El derecho de desvincular C que tienen las dos partes de la relación laboral. Entonces, entendamos que acá en Ecuador, por regla general, se puede despedir, existe derecho a despedir, porque nuestro sistema de estabilidad lo permite. Y para que no lo diga yo, ni lo diga Alberto, ni lo diga ninguno de los panelistas, vamos, me voy a permitir citar al profesor Rafael Caldera, que en su libro Derecho del Trabajo señala que la estabilidad está basada en el futuro de la empresa. No interesa lo que haya trabajado cada uno hasta ese momento, sino la función que deberá desenvolver en la empresa en el futuro. Y esa función, por supuesto, debe asegurarle a todos, es decir, a él y a los otros trabajadores, que el trabajo dure mientras la empresa dure. Yo creo que esta es una frase que puede resumir muchas de las ideas de Alberto y de Miguel. Que un trabajo sea estable requiere que haya trabajo. O sea, que haya trabajo mañana. De tal manera que todos habrán escuchado de los proporcionales de ley que se pagan cuando se paga un sueldo, una remuneración, o se paga un acta de finiquito. ¿Ok? Y habrán escuchado esta idea de que un día de trabajo equivale a un día de décimo tercero, un día de décimo cuarto, un día de vacaciones. Yo les voy a decir, un día de trabajo bien hecho equivale a un día de estabilidad. Porque si trabajas bien hoy, tienes estabilidad mañana. Si no trabajas bien hoy, digamos, no, no es que si no trabajas bien hoy, puedes tener días malos también. Pero si haces, si cometes una irregularidad grave o una infracción grave, la ley ecuatoriana hoy permite que no tengas estabilidad mañana. Porque los trabajadores se juegan la estabilidad cuando incumplen la ley. Cuando atentan contra los intereses de sus demás compañeros, cuando atentan contra los intereses de crecimiento de la economía, cuando atentan contra los intereses del crecimiento de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las bases de la estabilidad? Las bases de la estabilidad no son otras que el futuro de la empresa. ¿Ok? Y de ahí que la propuesta que yo traigo, que es una propuesta muy, muy chiquita y no es que me la he inventado yo, es la foto de cómo se hace en países vecinos, es pasar del visto bueno al despido por justa causa. ¿Ok? Hoy el visto bueno en Ecuador, que es el trámite para desvinculación que puede solicitar el trabajador o el empleador en contra de su contrapartida, digamos, valga la redundancia, ante el inspector de trabajo, está regido por este artículo 621 del Código del Trabajo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no tiene un procedimiento claro. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no hay un ministro que lo quiera dar. ¿Y sabes cuál es el problema? Principalmente de raíz normativa que no tiene un periodo de investigación o de indagaciones. Eso hace que sea de raíz incompleto y por lo tanto defectuoso el sistema o la herramienta que nos da la ley de hoy y por eso tiene que ser reformada para no incurrir en costos de despido por desvinculación cuando la desvinculación proceda. Porque voy a parafrasear a Miguel y voy a decir todos queremos trabajos estables. ¿Por qué? Porque el empresario quiere buenos trabajadores, trabajadores productivos. Y si tiene trabajadores productivos no va a ir al visto bueno o no va a ir al despido justificado. ¿Ok? Entonces el trámite de visto bueno hoy tiene este problema. Tal es el problema que la jurisprudencia se ha visto en la obligación de hablar de la ineficacia del visto bueno. ¿Y cuándo dice que el visto bueno es ineficaz? Dice, bueno, el visto bueno será ineficaz cuando el inspector se demore más de 30 días. Pero si tú te das cuenta se supone que en 24 horas le hacen conocer a la contraparte se supone que tiene que contestar en dos días y se supone que el inspector tiene tres para resolver. Yo hasta ahí sumé seis. Y la jurisprudencia se ha visto en la obligación de dar 24 más. ¿Ok? 24 más que son para indagaciones que no están claras. Hasta donde yo entiendo las normas adjetivas o las reglas principales de las normas procesales hacen que los plazos o los términos digamos de indagaciones o de pruebas sean fijos. ¿Ok? Y además que funcionen los principios de oportunidad y preclusión como corresponde. Lamento si me pongo muy abogado pero es que nos han dado 15 minutos y uno tiene que apretar ahí. Pero en todo caso este trámite como está el día de hoy es defectuoso de raíz y merece un cambio. ¿Por qué? Porque aquí al final del día no es que no queremos estabilidad lo que no queremos es despedir a la gente cuando realmente no debamos pagarle una indemnización y para eso hay que llegar al visto bueno o a lo que yo propongo que es el despido por justa causa. ¿Cómo funciona el despido por justa causa si es que lo pide el empleador? Primero esta es la foto de lo que ocurre en Perú más o menos más o menos porque este es el resumen del resumen del resumen son dos cucharadas y nada más. Primero no participa la administración en nuestro caso en nuestro ejemplo no participa el ministerio del trabajo no participa el inspector de trabajo. ¿Qué hace el empleador? Le entrega una carta a su trabajador que se llama carta de preaviso y le dice he encontrado esta anomalía de parte suya. Tiene tantos días que son días que da la ley para presentar sus descargos al empleador. El empleador luego de recibidos los descargos puede ratificarse en la intención de dar por terminada la relación laboral o puede decir te acepto los descargos y continuar la relación laboral. Pero esto tiene que hacerlo por una vía de resolución por escrito ¿ok? Y esta tiene que ser debidamente motivada y la ley obviamente guía al empleador para que esta motivación sea adecuada. Si la motivación no es adecuada porque tú me dirás si Andrés eso está lindo pero un empleador pudiera utilizar esta trama para sacar a alguien que ya le tiene puesto el ojo y sí y sí sí pudiera pasar pero para eso el trabajador que ha sido víctima de estas circunstancias puede acudir ante un juez de trabajo y reclamar una indemnización de despido con algunos agravantes según la legislación peruana. Eso ocurre acá también el visto bueno puede ser impugnado en la corte el inspector se puede equivocar y mañana también le pueden pagar una indemnización así que no estamos hablando de algo muy distinto a lo que tenemos ¿ok? Simplemente estamos hablando de un trámite más expedito menos costoso faul para los abogados porque tal vez no necesiten los abogados no se necesiten abogados para hacer esto pero estamos aquí para proponer alternativas. Entonces esto que se propone básicamente cuida o respeta todas las garantías principales del debido proceso ¿por qué? porque se notifica por escrito se le da la razón se le da el tiempo para contestar para presentar prueba se le entrega una resolución motivada y se le garantiza el doble conforme o sea el hecho de poder impugnar judicialmente. Insisto esto tiene muchos otros detalles pero para la revista que podemos pasar en 15 minutos sería eso. También puede hacerlo el trabajador también puede hacerlo el trabajador yo creo que aquí sí me voy a caer en una muletilla que casi nunca me gusta pero pero me va a tocar caerme yo creo que el trabajador sí va a tener la necesidad de hacer que participe un tercero para poderle exigir explicaciones a su empleador que pudiera no querer dárselas y para esto recomiendo que se siga algo parecido al trámite actual con un tiempo prudente y previamente establecido para las pruebas y descargos y que la resolución de visto bueno si es que fuera declarada con lugar a favor del trabajador le dé derecho a cobrar la indemnización por despido como existe actualmente en la legislación pero si no si el trabajador no tuvo la razón el problema que existe hoy en día es que el trabajador después de haber puesto en manifiesto su inconformidad respecto de la relación de trabajo tiene que seguir trabajando y ahí se habrá roto lo único por lo que existe el visto bueno o el despido injustificado o la estabilidad que es la permanencia de las relaciones laborales en armonía por romántico que suena la armonía ya se rompió y si ya se rompió y si el trabajador ya acudió a una instancia manifestando su deseo de dar por terminada la relación laboral conceptualmente estaríamos en la línea del desahucio porque el desahucio no es otra cosa que el manifiesto escrito entregado por parte del trabajador al empleador de su deseo de dar por terminada la relación laboral entonces se me ha ocurrido a mí que si el trabajador pierde es decir si es que no se indica que el empleador ha vulnerado los derechos fundamentales o en nuestro caso que ha incurrido en una de las causales del artículo 173 del código del trabajo se tenga por terminada la relación laboral por causa del desahucio por causa del manifiesto del deseo de dar por terminada la relación laboral que ha sido evidenciado por el trabajador y no es que el trabajador se va con una mano adelante y una atrás el desahucio paga el 25% de la última remuneración por cada año completo de servicios además de lo que se le deba hasta ese momento por cuestión de haberes entonces la propuesta que traigo aquí a la mesa ya un poco como decíamos en conversaciones previas entrándome por la puerta de atrás porque la mayoría de las propuestas están encaminadas a la forma de contratación a extender los plazos de precariedad a evitar que un contrato llegue a ser estable sí, sí podemos alargar la agonía y está bien si lo hacemos pero la estabilidad es inherente a la relación de trabajo algún día vamos a llegar ahí y cuando lleguemos ahí tenemos que entender que un día de estabilidad es sólo consecuencia de un día de trabajo bien hecho y para lograr eso y para entender tenemos que dar herramientas a ambas partes de la relación laboral para que no tengan o sólo la alternativa de la renuncia o sólo la alternativa del despido sino que la norma le dé herramientas para lograr realmente cristalizar los derechos mínimos de las relaciones laborales y eso eso es lo que yo he llamado no el derecho de desvinculación sino el derecho a desvincular C porque ambas partes tienen derecho a desvincular C y la palabra desvinculación no debe ser sólo patrimonio del empleador o sólo patrimonio del trabajador muchas gracias